Keep that change, you filthy animal Disfruta la vida, que el dinero va y viene Mi trabajo va a ser vacilar todos los weekendes Cuando se una al rato como 5 viene Papi, tengo lo que tú quieres y no lo tienes Disfruta la vida, que el dinero va y viene Mi trabajo va a ser vacilar todos los weekendes Cuando se una al rato como 5 viene Papi, tengo lo que tú quieres y no lo tienes Una vez que empiezo yo sé que quieren que siga Deja que entre pa' adueñarme de toda la liga Mi flota pesa o pesa más de 500 gigas Yo no tengo amigos, la music mi única amiga Quería hacer que pase y pasó Voy a hacer que crea que nunca creyó Estoy enfocado en lo mío, no fucking love